Y creo que el peor error que puede cometer este gobierno es avanzar en la propuesta del hijo. Primero, no solamente... Hay un dato no menor. También se está violentando el decreto 222. De Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Se propone reemplazar a Hayton de Nolasco. La corte de cinco integrantes tiene que tener dos mujeres. Solamente hay una. Y a Hayton de Nolasco se le propone reemplazarlo por Ariel Lijo. La corte de cinco integrantes tiene que tener dos mujeres.